Cul de bíceps con mancuerda, bien, voy a subir en agarre supino y bajo en agarre neutro, ya, aquí, seguido del cul de bíceps hago extensión de tríceps en la pole alta, ven, puedo hacer con este manubrio o también con la barra recta, hago extensión de tríceps acá, hago un cul de bíceps, agarre supino y, pum, aquí voy a hacer el press, el press francés, ven, aquí, pa les voy a mostrar cómo trabajar los bíceps y tríceps a la vez en tan corto tiempo, sobre todo cuando de repente por ahí no hay mucha gente en el gimnasio y puedes hacer esta serie gigante, ya les hablé sobre la serie gigante, son hacer cuatro ejercicios seguidos, pero lo vamos a hacer en super serie, super serie es cuando hago un ejercicio de un músculo agonista y seguido con un músculo antagonista, en este caso uno de bíceps y uno de tríceps, bien, vamos a hacer un cul de bíceps con mancuerda, miren, tengo mancuernas acá de todos los pesos, tengo mancuernas aquí de todos los pesos y también tengo acá otro portamancuernas, ven, aquí, otro portamancuernas, aquí están los pesos un poquito más fuertes y me están trayendo otro portamancuernas porque tengo aquí las mancuernas más grandes, ven, las mancuernas más grandotas, acá, ven, acá también tengo, bien, ahorita voy a agarrar esto mientras nos traen los portamancuernas, bien, les voy a mostrar, ya, el cul de bíceps, cul de bíceps con mancuerda, bien, voy a subir en agarre el supino y bajo en agarre el neutro, ya, aquí, voy a hacer seguido, los días que te toca bíceps y tríceps puedes hacer esta rutina que es brutal, es buenaza, bien, ves, de esto voy a hacer 10 a 12 repeticiones, si voy subiendo el peso voy disminuyendo las repeticiones, termino esto, seguido vengo aquí a extensión de tríceps en polea alta, se han dado cuenta que yo tengo dos poleas aquí apoyados en esta columna y aparte de eso, muy aparte de eso, también tengo allá poleas y acá más poleas, ven, aquí, tengo más poleas, ¿para qué? porque la gente puede hacer esa viserie con facilidad y no tenga que estar llevando hasta allá las mancuernas trayendo porque eso se le complica, seguido del cul de bíceps hago extensión de tríceps en la polea alta, ven, puedo hacer con este manubrio o también con la barra recta, hago extensión de tríceps acá, termino, me paso al siguiente ejercicio de bíceps, hago un cul de bíceps, agarre su pino y puf, inhalo al bajar, subo y exhalo, ya les mostré en muchos videos sobre la técnica del ejercicio, ahorita simplemente lo que estoy haciendo es enseñarles los ejercicios que van a usar en la rutina, termino aquí en bíceps y me paso seguidamente a tríceps, aquí, aquí voy a hacer el press, el press francés, ven, aquí va, ahí tendría ya los cuatro ejercicios de la serie gigante, ven, que no estoy parando, hice cul de bíceps con mancuerna, luego me pasé a extensión de tríceps en polea alta, luego vine otra vez aquí a hacer bíceps y se cul de bíceps, agarre su pino con barra y aquí press francés en polea alta para tríceps, termino, hago cuatro series, termino todo el primer bloque y luego descanso entre uno a dos minutos según la intensidad que estoy usando el ejercicio según el peso también, voy a darle ese tiempo de descanso, ya, puede ser que descanses entre uno a dos minutos y luego continúes nuevamente con la serie, cuatro series estaría más que suficiente, no le metas tanto peso para no hacer este balance en la espalda, para no estar haciendo esto en el tríceps, la idea es que sientas el trabajo en los músculos que estás estimulando, así que si tienen alguna otra duda, déjenlo aquí debajo de este video, están invitados aquí al gimnasio francés serapión por siete días gratis en surco, aquí voy a dejar también en la descripción la dirección para que vengan a entrenar con fuá, modo bestia, modo Saiyajin, nos vemos en el próximo video, chau chau. Entrenamos con... ¡FUÁ! ¡FUÁ!